Los ciudadanos siguen acercándose al equipo periodístico de Teleisles News para visibilizar situaciones que afectan a propios y visitantes. En esta oportunidad, el denunciante es un comerciante que manifiesta que existe un olor insoportable en la avenida Atlántico debido a lo que crea un importante atasco en la red de alcantarillado. Ese olor se debe de que el alcantarillado de acá de este sector está tapado desde el Hotel Solaris hasta acá a la esquina. Hace tres o cuatro meses le hemos informado a Proativa y no nos han hecho caso. El banco está que no se puede entrar y cada que se llena la trampa grasa vienen y dicen que eso es de acá de la cafetería y la cafetería no tiene que ver nada con el alcantarillado. La afectación es tanto para entidades financieras, los dueños y administradores de locales comerciales y de expendio de alimentos ubicados sobre la avenida, ya que el olor es molesto tanto para ellos como para sus clientes y o consumidores, por lo que se han visto en la necesidad de tomar cartas en el asunto. Hemos desocupado dos o tres veces día por medio y eso vuelve y se llena. Cuando se está bombeando el carro tanque el agua de la alcantarilla vuelve y echa para acá porque no succiona. Si fuera que fuera de acá de la trampa grasa tendría que estar rebosando al pozo completamente a la calle, pero cuando nosotros bombeamos al pozo céptico se viene inmediatamente de la alcantarilla otra vez a las cañerías de los establecimientos. El denunciante agrega que pese a la situación a la que se enfrentan no ven reflejado una reducción en el recibo de pago del servicio y por el contrario este bien en aumento. Antes un poco más caro porque resulta que yo en este sector tengo que comprar agua por la calle porque a mí no me viene agua casi acá con presión para subir al segundo piso. Entonces me toca pagarle a los carros tanques diarios para que me vendan agua deproativa. Dada la gravedad de la situación esperan tener una solución definitiva y no como hasta el momento en que pese a la intervención de la empresa prestadora del servicio periódicamente se ven afectados por la misma problemática.